Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra, una yegua, una yegua, una buena suegra Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó cosa buena, cosa muy bonita Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chiva, burra, chiquita Yegua, chiquita y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Pero que mira, mira, mira pa' bailar Pero que mira, mira, mira pa' gozar Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Ay, no, 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 ay, no, 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 ay Es que yo no olvido al año viejo Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Mira, 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 mira pa' bailar Mira, caramba, dímelo otra vez Mira, 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 mira pa' bailar Mira, guapa ya, ándale Fica, qué, 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 qué